Apareció un actor llamado James Dean, no era el mejor de todos, pero sin embargo se convirtió en una leyenda. Aparecieron unos chicos en Liverpool, no eran los mejores músicos, pero sin embargo de alguna manera revolucionaron el mundo juvenil. Apareció el cordobés, los críticos decían que no era buen torero, pero acabó con el cuadro. Y ahora Paco de Lucía. ¿Paco de Lucía qué es? ¿Es un mito? ¿Es una leyenda? ¿Es una mentira perfecta? Se han dicho muchas cosas en todo el mundo sobre Paco de Lucía. Recuerdo una crítica que más o menos decía, hombres así se dan uno cada siglo. Ha venido a resucitar el fenómeno de un Paganini o de un Lys. ¡Aplausos! 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 ¿Eres tan bueno como dicen o es que abundan los mediocres? ¿No me das otra alternativa que la de decir que abundan los mediocres? Nos gustaría conocer el paisaje de tu nacimiento. El paisaje de mi nacimiento está entre dos aguas. ¿Tú crees que los hombres que nacen junto al mar son distintos a los hombres que nacen tierra adentro? El hombre que nace junto al mar tiene una cara así más de galápago. Sí, es más soñador, ¿no? Tiene un sentido de la libertad el hombre que está al lado del mar. Yo no puedo estar sin ir al mar mucho tiempo. Yo necesito esa expansión que te da al mar, ese poder respirar a gusto, a fondo. ¿Por qué Paco precisamente de Lucía? Bueno, Lucía es mi madre. Yo soy Paco, el hijo de Lucía. Tú sabes que en Andalucía los niños nos identificamos porque hay muchos Pacos, hay muchos Pepes en la calle, por el nombre de la madre. A mí me llamaban Paquito, el de la portuguesa, Paquito, el hijo de Lucía. Bien, vamos a tomar centro en lo que ha sido tu vida, el flamenco. ¿Qué es el flamenco? El flamenco es muy fácil de entender en cuanto que hayas nacido dentro de él y lo hayas mamado. No tiene nada que ver con los 1200 ensayos que han escrito los flamencólogos para él. Es mucho más fácil que eso. Es como respirar, es como... ¿Recuerdas, Paco, cuando acompañaste por primera vez a Camarón de la Isla? Sí. Fue en Jerez. Lo encontré una mañana en la que yo había estado toda la noche por ahí y él también por otro sitio. Y nos juntamos y estuvimos tocando y cantando todo el día hasta la noche. Me impresionó, ¿no? Pienso que Camarón es un revolucionario, es el símbolo del flamenco joven. Me lo encontré en el camino y nos hicimos, hermano. Lo invité a que subieras al lomo de mi caballo. ¡Ay, tú le estás pidiendo adiós! ¡Ay, tú le estás pidiendo adiós! Que mi madre se muriera, ya mi madre se murió. Ya no hay quien te quiera que menos te diga que eres Jesús. ¡Ay, tú le estás pidiendo adiós! Abuelo, abuelo, pares y tíos, de los buenos manantiales se forman los buenos ríos, Abuelo, abuelo, pares y tíos, de los buenos ríos, de los buenos ríos, Abuelo, abuelo, pares y tíos, de los buenos ríos, 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 de los buenos rí la quiero yo, como quiere que te quiera si ya me dice que no, ya la sana sana, porque tú me adores, ya la sana sana, como te pone, ya la sana sana, como te pone. Senta en un río, senta en un río, en un viejo tronco, vi que un pajarito quería cantar, pero estaba ronco, lloraba de pena, lloraba de pena, lloraba de pena, y en mis manos le di de beber esa cuita del río con hojas de menta. Que quiero yo vivir, si mi vida es un carvario, desde que te conocí, y me besaron tus labios, y me besaron tus labios. Mala suerte es la mía, ya haber tropezado contigo, la bonito que yo vivía, tu cariño es mi castigo. ¿Tienes alguna vivencia de tu infancia, aunque sea vaga e imprecisa? Tengo muchas vivencias, ¿no? Recuerdo sobre todo a mi pueblo, a Algeciras, porque la niñez es lo que realmente se recuerda a lo largo de toda una vida, ¿no? Yo recuerdo a un perrito que vi por la mañana, una noche que mi padre vino de fiesta, había estado en una juerga. A mí me gustaba ver a mi padre cuando venía de fiesta, porque venía con unas copitas, ¿no? Y venía muy alegre, y riéndose mucho, y queriéndose mucho a todos. Entonces mi madre me levantó de la cama, eran las 7 o las 8 de la mañana, a comprar pan para el desayuno. Y me acuerdo que vi a un perrito cargado con unos sacos, corriendo por una calle, ¿no? Pensé que era contrabando. Es una imagen que se me ha quedado, ¿no? Hay muchas imágenes en mi niñez. Esta se me quedó y no sé por qué, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre Manuela Carrasco? Yo pienso que Manuela es un poco el filtro de todas las buenas bailadoras de la época, como la Macarrona, como Carmen Amaya. Pienso que está lleno de frescura, lleno de ritmo, de aire, lo tiene todo, es completa. Pienso que está lleno de frescura, lleno deơnós, pero también en Sucrire. Pienso que está lleno de frescura, há exactamente los sitios, Pienso que está lleno de las justementes más en el diferenFA que está lleno de las gewoon contrabas, pues que está lleno de véciiro moca. condenado Ay, el Señor me lo miraró que me haré y te lo ataco condenado 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 y te lo ataco y te lo ataco condenado y te lo ataco y te lo ataco condenado y te lo ataco 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 ¿Cómo conociste a Ravi Shankar? Lo conocí en Japón. A mí me llevaba un empresario que a la vez lo llevaba a él. Yo toqué un día antes que él en un teatro, no me acuerdo cómo se llama, en Tokio. Y al otro día fui a ver su concierto. Por cierto que me entusiasmó, ¿no? Porque es un músico increíble. Es un tipo que quiere seguir su música y se te escapa por todo sitio. Vámonos, a mi fuerza, y siempre se oscura. Y siempre se oscura. Vámonos, a mí me gusta. Y siempre se oscura. Vámonos, a mí me gusta. Y siempre se oscura. Rávi, ¿qué crees que la música de Flamenco y Andalos son similas? No, no diría todo el mundo de la música, pero como la mayoría de las músicas flamencos que he escuchado, se resuelven a una de las músicas de la raga llamada Bhairavi, Sindhi Bhairavi, una de las más populares raga. ¿Qué es una raga exactamente? Es muy difícil explicar la raga en dos palabras. No puedo decir lo que es no. Es no es una escala, no es una clave o una moda, pero es algo más profundo. Es basado en algunas escales, ¿verdad? Luego tiene su propia escena y descena estructura, luego tiene un tema en él, y luego es todo improvisado, y tienes que aprender por muchos años de tu profesor, de los fundamentos, entonces solo puedes traer el sentimiento. Es muy difícil de entender para nosotros. Sí, porque hemos improvisado casi 90, 95% de la playa. Muy bien, gracias por venir a mi programa. Muy feliz, estoy muy feliz, estoy muy feliz, espero que pueda escucharte más. Tú eres tan maravilloso, tú eres tan maravilloso, tú eres tan maravilloso. Tú eres muy buenos amigos de los Beatles. ¿Quién es? No, no los Beatles, George Harrison, mi estudiante y mi amigo. ¿He aprendió con ti, no? Sí, por algún tiempo, sí. ¡Gracias por venir! ¡Namaste! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué es más importante a la hora de tocar la guitarra? ¿La derecha o la izquierda? Bueno, la izquierda es la que hace música, es creativa. La izquierda es inteligente, luego la derecha es la que ejecuta. La izquierda 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 es la que ejecuta. No, no. No, no. No, no.